Cuentan que cuando suena el levante por las playas de San Lucas Se escucha una bulería, es el llantuerio de un gitano que pregona su penita navegando río arriba Lo arropan la noche y las estrellan y lo bendice la luna que le hace de madrina Y se va perdiendo en el silencio un caminito de unos besos que le devuelva la vida Y escondida en los muelles de Curia, la otra parte de la historia, una gitana de la Vega Vive entre sus brillos y esperando que el viento traiga ese barco sentadita en la cullera Se ha puesto un vestido de lunares, sus pendientes de corales, la perfuma su belleza Se queda rezando un sentimiento que abre al alma de sus sueños entre la jara pareja Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luz entre la barca tiritando Le andró entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor portando Ay, portando Dice de la boca de su padre que no la deja casarse, con un gitano de Cádiz Y él le contesta a pur sevillana que no entiende de Camelos, si no son pa' su sacaí Que la muerte me llegue morena, si me falta la arena, del camino pa' tu casa Si te escapa un día de mi vera, no me esperes la frontera, que te buscaré en el agua Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luz entre la barca tiritando Le andró entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor portando Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luz entre la barca tiritando Le andró entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor portando Cuenta la leyenda del amante, que una noche fue a buscarla y no estaba en la correr Cuando vio su sangre derramada, quiso fundirse en el agua Espejo de la luna llena Y se reencontraron para siempre, sin que lo impidiera nadie Sin barquita y sin frontera, y el gitano se convirtió en río Va a abrazar a la gitana, que se convirtió en sirena Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luz entre la barca tiritando Le andró entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor portando Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luz entre la barca tiritando Le andró entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor portando Casi desnudo y haciendo el amor portando Ay, portando Oh, oh 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 Gracias por ver el video.